Para ser parte de la industria webcam, trabajando desde casa solo necesitas un computador, acceso a internet y una buena cámara. Pero cuando empiezas a avanzar en este medio, te vas dando cuenta que los ingresos que recibes dependen mucho de la calidad con los equipos que trabajes. Es por esta razón que siempre debemos invertir un poco e ir mejorando nuestras transmisiones, lo cual te ayudará a que el desarrollo de tu show sea más dinámico y luzca profesional. Bienvenido a las... ¿Cómo es? ¿Qué dice la... Hola, soy Oscar Gómez, líder satélite de Diamante Webcam. Bienvenidos a este nuevo video. El computador es una de las piezas claves a la hora de poder realizar tus transmisiones. Este debe tener una memoria RAM entre 4 a 6 GB en adelante. También debe contar con un procesador i3 o i5. Entre más avanzado, mucho mejor debe ser el funcionamiento. La cámara debe ser de muy buena calidad para poder garantizar una excelente transmisión. Una de las más recomendadas es la Logitech C920. Esta con frecuencia es la más utilizada, ya que trae un micrófono incorporado. El precio de esta cámara debe estar entre 89 dólares en adelante. Internet. En cuanto al internet, procura que tenga como mínimo 10 MB en adelante. Eso para garantizar que tenga la velocidad adecuada y tener una transmisión sin interrupciones. Iluminación. La iluminación siempre juega un papel muy importante para que te veas genial ante la cámara. Procura usar dos luces blancas de 20 W. Este tipo de luces tienen un costo de 15 dólares en adelante. Lencería. Lo ideal es que escojas una que vaya acorde a tu personalidad. Que te ayude a lucir más atractiva. Se recomienda utilizar ropa interior de encaje, medias o ligueros. Puedes encontrar lencería desde 14 dólares en adelante. Contar con todos estos elementos hará que sin duda alguna mejore tu trabajo. Y se vea profesional. Y por supuesto, también se verá reflejado en el aumento de tus ingresos. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales. Y activa nuestra campanita de notificaciones. Para ser de los primeros en ver nuestros videos. Y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com Agendar una cita con nosotros y conocer nuestros estudios. Esperas, anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Chao. 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 Chao.